Bienvenidos a este espacio en el que hablaremos de tecnología y recomendados. Si quieres sorprender a tu profesor o profesora con una presentación muy creativa, te recomendamos este programa. Guarda este video porque estoy segura que cuando le pidan hacer una presentación creativa, se va a acordar de mí y va a buscar este video. Vean esta herramienta. Entra a este sitio web y le das en crear nueva presentación. A la izquierda puedes encontrar muchas plantillas, elige la que te guste y puedes editar los textos, las imágenes, los colores e incluso la posición de la presentación. También puedes agregar nuevas diapositivas, elige la plantilla que te guste, yo elegí línea de tiempo y vean cómo se ve chévere cuando uno presenta. Nuestro recomendado de película es Una mente maravillosa. El genial matemático John Forbes Nash Jr. sufre de esquizofrenia, pero logra obtener el premio Nobel de Economía por su trabajo revolucionario en la teoría de juegos. Una película que no te puedes perder. ¿Ya conoces cómo fue el proceso de planeación del nuevo edificio de Bienestar Pro? El video obtuvo más de 10.500 reproducciones y más de 30.000 personas alcanzadas. Bienestar Pro, que entrará al servicio en el corto plazo, ha sido pensado y diseñado para dignificar la labor del profesor Luis, un actor universitario cuyo ejercicio resulta fundamental. Esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana.